Es recurrente observar sobre la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, pues ganado suelto. Y en esta ocasión nos tocó observar cuatro enormes reses deambulando ahí sobre la carretera federal cerca de la comunidad de Llano de la Puerta, ahí en los límites de los municipios de Tecpan y Benito Juárez. Bueno, es una situación que desafortunadamente en años anteriores o meses anteriores han ocasionado accidentes y son enormes, enormes animales estos que la verdad un vehículo, cualquier vehículo que los impacte puede tener o tiene consecuencias graves, independientemente de lo material que eso se recupera, pero ya una lesión de consideración o la pérdida de la vida, pues desafortunadamente ha ocurrido con anticipación. Y pese a los llamados de las asociaciones ganaderas locales, pues los ganaderos se descuidan y esto es lo que podemos observar, así que hay que disminuir la velocidad para evitar un encontronazo con estos enormes animales que pues no tienen la culpa, son irracionales, pero de alguna u otra manera quienes sí tienen la culpa son los ganaderos que no ponen cuidado en el encierro de sus animales.